Borrachita tequila Borrachita tequila Llevo siempre al alma mía Para ver si se mejora De este cruel menalcolía Por ese que Pues que ya digas Si el destino me lo dio Para siempre padecer Me llaman la tigrera como si fuera de pilar Porque a mí me matizaron con un trago de tequila Me llaman la tigrera como si fuera de pilar Porque a mí me matizaron con un trago de tequila Yo me voy mejor Desde que acabo aquí Dice que por la borrachera dicen que Todo perdí Yo me voy mejor Pues que ya guardo aquí Dice que por la borrachera dicen todo Lo perdí Bye